Las esclusas o sluice box son cajas, largas y estrechas por las que pasa el agua cuando se colocan en un arroyo o ríos. La esclusa es un método para separar y recuperar oro de la grava de placer mediante el uso de agua corriente. El oro es atrapado o atrapado por rifles. Los rifles son obstrucciones intencionadas que ralentizan el movimiento del oro en la esclusa para que pueda quedar atrapado en el musgo, la alfombra o la estera de goma del minero en el fondo de la esclusa. Los mineros de oro del siglo XIX usaban compuertas de madera que tenían al menos 12 pies de largo, pero los buscadores de oro modernos utilizan principalmente cajas de compuerta de plástico o metal que generalmente tienen 24, 36 o 48 pulgadas de largo y 6 a 10 pulgadas de ancho. La idea es colocar una caja de esclusas en una corriente que corra para que el agua haga el trabajo, separando la suciedad y las rocas del oro. Como el oro es pesado, permanecerá en el fondo de la esclusa, atrapado en el musgo del minero. Una buena regla general es establecer su esclusa en un grado de una pulgada por pie de caída. Al menos comience aquí y ajuste según sea necesario. Una pendiente más pronunciada puede hacer que todo, excepto el oro más grueso, sea arrastrado por la fuerza del agua. Como configurar una esclusa de flujo. Coloque la esclusa en el flujo de una corriente o río para que el agua entre en el extremo acampanado y fluya a través de la esclusa. Si la corriente es fuerte, es posible que deba colocar algunas piedras contra el borde de la esclusa para evitar que se lave. La esclusa debe establecerse en un ángulo descendente que permita que el material fluya rápidamente a través de la esclusa. Cuanto mayor sea el volumen de agua disponible, menor será el ángulo. Coloque el material en la esclusa en el extremo acampanado lo más cerca posible del extremo para que el material se lave a lo largo de toda la esclusa. No sobrecargue la compuerta con material. Controle su pala para que la compuerta tenga tiempo de despejarse antes de agregar más material. Cuando esté listo para limpiar los concentrados, retire la esclusa del agua y colóquela en un balde o tina. Lave la mayor cantidad de material posible de la esclusa en la bañera y luego retire la bandeja y la alfombra y lave ambos en la bañera. Vuelva a colocar la alfombra o el minero de musgo y la bandeja de rifles en la compuerta y estará listo para comenzar de nuevo. Los concentrados de material más pesado y oro ahora están en la bañera para que pueda eliminar el oro de los concentrados con una bandeja de oro o un cubo de oro o una máquina de paneo en espiral, u otra herramienta de limpieza. Puede encontrar que ayuda a filtrar el material antes de ponerlo en la esclusa al pasar primero el material a través de un clasificador de oro, el material preclasificado pasará por la esclusa a una velocidad más uniforme. Con solo un poco de práctica, serás un profesional en el uso de una esclusa en muy poco tiempo. ¡Suscríbete al canal!